Ahí por el Rafles, ¿dónde anda el Rafles, compadre? Ya casi nos vamos a Monterrey, compadre. Así que vamos, dice Pacil. Y los mejores eventos. Y los mejores eventos. Y los mejores eventos. Y los mejores eventos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy botando, botando, rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy bailando todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh!